Y en el caso de Pumas, creo que están sobrando futbolistas ahí, creo que Pumas tendría que virar ya a pensar en que es momento de menos extranjeros, salvo que los extranjeros realmente hagan diferencia. Y creo que hoy Pumas, con todo respeto a los extranjeros, no me voy a poner a calificar uno por uno y decir que son malos futbolistas, porque incluso hay algunos con talento como Iturbe, que tiene talento, pero que no lo quiere demostrar y que por algo juega en México en lugar de jugar en Italia. Estos jugadores extranjeros de Pumas realmente... Fuiste muy generoso, señor Verás, al decir que juega en México, porque juega poco, ahí subió una estadística. Sí, la acabo de ver, la acabo de ver la estadística y efectivamente... Ayer nuestros colegas en la transmisión, Francisco Javier González y Emilio Fernando Alonso, hablaban de termina contrato, creo que estaba, no recuerdo quién era el otro colega que estaba por ahí en la transmisión y decían, termina contrato, seguirá en Pumas, yo lo primero que pensé es no, porque con esos números, con ese rendimiento y con lo que cobra, no tiene sentido. Y no solo es él. No digo que los mexicanos estén jugando a un gran nivel, hay algunos futbolistas mexicanos que están por debajo de lo que mostraron en el torneo anterior también, pero creo que si Pumas lo que quiere es tener un equipo más cercano a lo que fue el Pumas original, con una base de mexicanos surgidos de Pumas y extranjeros de calidad, está lejos de eso ahorita, creo que sería momento de empezar a pensar en ir cortando, en traer jugadores jóvenes, darle más minutos. Creo que yo lo que resta de este torneo, si fuera Pumas, si fuera Lilini, a los extranjeros que no están rindiendo, ya no les daba minutos, no le veo sentido a que estén ahí. Te refieres obviamente a Iturbe, a Fabio Álvarez, a Waler, a todos. Quizá Freire se salva, porque mira, déjenme darles un dato compañeros antes para que sigas. Pumas ha recibido en este torneo 11 goles nada más. Es después de Cruz Azul y Monterrey, que tienen 7 goles en contra. América 9, Santos y Atlas 10, sigue Pumas. Pumas en este momento sería la sexta mejor defensa. Pero a cambio de 11 goles recibidos, solo ha metido 9, 9 goles. Entonces yo creo que Pumas, 9 goles ha metido Pumas en 13 partidos. Si tener diferencia de goles negativa, al haber recibido solo 11 goles, pues te habla de la realidad de Pumas. Es un equipo al que le cuesta mucho trabajo meter goles. Ayer curiosamente metió 2 en 3 minutos y logró rescatar el empate. Pero sí, yo a Freire le daría calificación aprobatoria. A Dineno, sin haber sido ya, no es ni cerca de Caviño, ni mucho menos. No es la siguiente gran figura de Pumas, todavía es un jugador joven. Pero Dineno, por lo menos creo que es un futbolista que si le cae la pelota en el área, hay posibilidades de que va a anotar un gol, corre. Pero Turbe ayer entra en el segundo tiempo y no lo veo correr. Yo creo que hay que ganarse los minutos. Y creo que ahí en Pumas está ocurriendo ahorita que ya por ser extranjeros automáticamente, por lo menos alguno de ellos tiene que jugar. Y lo de Fabio Álvarez también en Pumas, pues no ha funcionado. Insisto, no quiero hablar si son buenos o malos futbolistas. Estoy hablando de lo que son hoy en Pumas. Y en Pumas no han rendido. Y cuando tienes extranjeros que juegan, que tienen minutos importantes, últimamente Álvarez, Waller y los pocos que ha tenido y Turbe no te rinden, pues entonces estás en desventaja con otros equipos que tienen extranjeros que hoy sí están rindiendo al nivel de lo que uno esperaría de esos extranjeros que cobran una importante cantidad de dinero. Bueno, entonces corrijo, Pablo, Miquel, Juan Carlos, casi todos. O sea, en la parte defensiva me parece que el hombre más importante es Talavera. Por ahí Freire con algunas distracciones y Talavera le saca la chamba al final de cuentas o le maquilla los errores, como dicen por ahí. Sebastián Saucedo, un petardo, que bueno, México norteamericano, ¿no? Gabriel Torres, el panameño, absolutamente de noche. Juan Iturbe, exactamente lo mismo. También lo incluiría ahí. Facundo Valer, Facundo Valer, caramba, o sea, es para de verdad, de pena ajena. Lo de Fabio Álvarez, bueno, le queda muy grande el número 10 en la espalda a este Fabio Álvarez, este jugador argentino. Y Dineno, por ahí me apuran un poquito y sí tiene la pelota, etcétera, pero cuando tiene la oportunidad de marcar la diferencia cerca del área rival, decide mal. Normalmente decide mal y no son muchas. Entonces, yo creo que está atravesando por un problema muy complejo. Universidad Nacional, yo coincido con ustedes, tendría que haber una remodelación muy importante en la parte de refuerzos extranjeros para la próxima temporada.